Música, maestro. ¡Vamos! Los nervios y la tensión invaden la pista. Una pareja va a dejar el certamen. Ya cuando empiezan a hablar así, es como los jugadores al árbitro. Este lunes a las 22.15. ¡Programón, eh! Marcelo presenta... Bailando 2015 en Showmax. Saludos a la familia, te quiero mucho, ¿eh? ¡No! ¡No, no! Este lunes a las 22.15. ¡Prendete al 13! Ya está, ese plano es el final, ¿eh?